Incendio en el tercer mercado más grande de San Salvador. Las llamas consumieron el miércoles gran parte del mercado de San Miguelito, sin dejar víctimas, pero sí cuantiosos daños materiales. El fuego, cuyo origen aún se investiga, arrasó con puestos en el área de floristería, artesanías y piñatas. La columna de humo generada por el incendio pudo ser vista desde varios metros a la redonda, mientras algunos vendedores trataban de rescatar sus pertenencias. Dos helicópteros de la Fuerza Aérea asistieron a los bomberos para apagar las llamas. El presidente salvadoreño Nayib Bukele dijo en Twitter que su gobierno trabajará para darles a los comerciantes un nuevo mercado. Gracias por ver el video.